Inmediato nos unimos a la señal de la actividad presidencial con el dignatario Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde. Buenas tardes, querida patria, amada patria. Estoy comiendo un jengibre. Me agarraron aquí de sorpresa, Silvia. Me puso a sudar el jengibre. Jengibre es bueno para todo, yo lo recomiendo para todo. Lo preparas con café, yo me lo tomé con café y te lo masticas, te lo comes. Lo preparas con malojillo, también después se lo comes con manzanilla. El jengibre es bueno para todo, para cuidar la salud, para mantener la salud. Mis saludos pues a todas las misiones, a todos los misioneros, a todas las grandes misiones. Hoy estamos cumpliendo siete años de la creación del sistema de misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana. El sistema de las misiones y grandes misiones. Aquí yo estaba viendo nuestras 15 misiones y grandes misiones. Bueno, mi saludo a todos, a la misión Robinson, a la misión Rivas, a la misión Sucre, a la misión Cultura Corazón Adentro, a la misión Barrio Adentro, a la misión Milagro, a la misión Sonrisa, a la misión Negra Hipólita, a la misión José Gregorio Hernández, a la misión Barrio Adentro Deportivo, a la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, a la misión Huaycaipuro, a la misión Nevada, a la misión Árbol, a la misión Venezuela Bella, mis misiones antiguas que tienen mucha historia y misiones recién nacidas que tienen la historia de esta época histórica. A la misión Venezuela Bella, a la gran misión Cuadrantes de Paz, a la gran misión Transporte, a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a la gran misión Vivienda Venezuela, a todos los viviendos Venezolanos en el país. Bueno, más de 3.100.000 hogares. Mi saludo especial. Hoy, a los 7 años del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, a la gran misión Hogares de la Patria, a todos los hogares, más de 6 millones de hogares de nuestro país, a la gran misión Enamor Mayor, nuestros adultos mayores, nuestros viejitos y viejitas, a la gran misión Chamba Juvenil, mi saludo, a la gran misión Negro I en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a la gran misión Agro Venezuela. Recientemente reanimada, resucitada, retomada, relanzada. Mi saludo a todas las misiones y grandes misiones, a los misioneros. Hoy tenemos una jornada bien dinámica. ¿Me conseguiste lo que me mandó Márquez? Escalona. ¿Dónde está? ¿Viene por camino? Bueno, viene por camino. Todos los caminos conducen a Escalona. Precisamente nos vamos a un contacto, bueno, vamos a darle un contacto múltiple. Aguántemelo ahí, Escalona. Ya llegó Escalona, me quería lanzar eso. Vámonos a un contacto múltiple. Tenemos a la vicepresidenta, ¿verdad? Bueno, la vicepresidenta está acompañada del vicepresidente del socialismo, compañero Aristóbulo. Están allá en Miraflores. Y del jefe nacional del movimiento Somos Venezuela Gobierno, compañero Mervin Maldonado. Igualmente en Catia, en los Flores de Catia, tenemos a la alcaldesa Erika Farías con Mimú Vargas. Allá en el gimnasio vertical Hugo Chávez, en los Flores de Catia también. Podemos compartir pantalla. Y en Carabobo tenemos al gobernador Rafael Lacaba, precisamente en la comunidad La Cañada, en Huigüe. Estamos conectados con Miraflores, con Catia, con Huigüe. Vamos a ver precisamente las perspectivas que se abre para el sistema nacional de misiones, grandes misiones en sus siete años. Las misiones fueron creadas precisamente por nuestro comandante Chávez en el año 2003. Las primeras misiones, la misión Robinson, la misión Barrio Adentro, la misión Rivas, las misiones educativas, las misiones de la salud. Y ahora nosotros tenemos un sistema para conducirlas a nivel nacional, para conducirlas a nivel de todos los estados del país, para conducirlas a nivel local. El sistema de dirección de las misiones y grandes misiones. ¿Qué me dice la vicepresidenta y qué me dice Aristóbulo sobre los nuevos pasos, sobre la articulación de las misiones y grandes misiones para llevarle a nuestro pueblo la solidaridad, el amor, la salud, la educación, la vida? Adelante. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Hoy en este día de celebración, cuando justamente se cumplen siete años de la articulación del sistema de las 17 misiones y las 11 grandes misiones. Estamos aquí justamente homenajeando este sistema social que usted ha logrado articular con las misiones que le legó el comandante Hugo Chávez y con las nuevas misiones creadas durante su periodo. Muy importante porque es el sistema de protección social para dar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, como decía nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí estamos con este sistema para llevar felicidad al pueblo, para atender sus necesidades. En las catacumbas del pueblo, justamente, aquí está el coordinador del movimiento Somos Venezuela, el profesor Aristóbulo, justamente, bueno, cuando nos hemos ido por todo el territorio nacional y actualmente el papel que juega el sistema de misiones y grandes misiones sociales durante la pandemia. Tenemos en el desarrollo de esta actividad importantes actividades que se están desarrollando, como las misiones y las grandes misiones se han reajustado en este periodo de gestión de pandemia del COVID-19, como todas las misiones están actuando durante la pandemia y para la pandemia, para atender a nuestra población, como ha pasado con los CLAP, con la misión Barrio Adentro, todo el sistema de salud del sistema de misiones y grandes misiones sociales activado para proteger y garantizar la salud del pueblo venezolano, como se han activado las misiones para desinfectar los espacios públicos que tienen que ver, como hemos creado brigadas nuevas del movimiento Somos Venezuela, presidente, justamente para ir a coadyuvar y consolidar la acción de los hospitales y de los centros de salud del sistema público y privado, una articulación necesaria en estos momentos de pandemia. Bueno, yo quería darle la palabra al vicepresidente del socialismo social y territorial, cuando hoy arribamos a los siete años de este sistema de misiones. Gracias, vicepresidenta. Un abrazo, presidente. Bueno, justamente hoy, siete años de creación del sistema, del sistema de misiones. Hay que recordar que las primeras misiones surgieron en 2003 y que las primeras, todas las misiones están cumpliendo este año, las principales, las primeras, están cumpliendo 17 años, algunas 16 años, otras, y el sistema está cumpliendo 7 años, el sistema de misiones, la creación del sistema. Y muy importante, viendo lo que hemos logrado con las misiones hasta hoy, las misiones nacen en un momento en que la deuda social que reposaba sobre los hombros de nuestro pueblo, la herencia que habíamos tenido era enorme, y la burocracia pesada impedía que dara respuestas rápidas y masivas. Y fue donde el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez se la ingeniaron a aquella estrategia de vaipasear la estructura burocrática pesada del Estado para dar respuestas rápidas. Y efectivamente fue un gran logro que comenzó a saldar esa deuda social histórica en muchas áreas como la educación, la salud, fundamentalmente al principio. Luego, nosotros hoy tenemos un reto superior. Presidente, hemos logrado, por ejemplo, usted ha planteado la necesidad de la territorialización. Uno de los grandes planteamientos que usted incorpora al desarrollo de esta estrategia nuestra, de este modelo nuestro, es aquella palabra del libertador de que el Estado aéreo era una de las causas del fracaso de la Primera y la Segunda República. Y es necesaria la territorialización de las políticas sociales. Yo creo que el gran reto de nosotros es profundizar en la territorialización de las políticas sociales. Que el sistema de misiones esté en todas y cada una, ¿verdad? De los municipios, esté en cada una de las comunas. Entonces, también es muy importante para nosotros el registro de los misioneros. Hoy tenemos, bueno, medio país en las misiones. Es muy importante la identidad de los misioneros en las misiones y que tengamos un registro nacional de todas las misiones y de los beneficiarios de las misiones. Eso es muy importante. Y un tercer elemento es que tenemos un gran instrumento que es hijo de todo este proceso del sistema de misiones. Y ese hijo se llama la cartografía social. Tenemos el mapa de los problemas, presidente. Localizados. El mapa de los problemas, el mapa de los servicios, el mapa de las demandas sociales de nuestro pueblo en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de servicios públicos, en la cartografía. Y un pueblo entrenado, ¿verdad? Para que en el casa por casa, en el contacto directo, conozca su problemática y esté organizado para dar respuesta a la problemática. Para eso están las mesas técnicas de agua, están las mesas técnicas de energía, están las mesas técnicas de alimentación, etcétera, etcétera. El pueblo está organizado. Creo que hoy, a los siete años, deberíamos concretar tres grandes líneas. Muchas cosas pueden haber como anuncio. Pero tres grandes líneas. Una que tenga que ver con la territorialización. Una que tenga que ver, ¿verdad?, con el registro. Y una que tenga que ver cómo instrumentamos la aplicación práctica de repuestas a la cartografía social simultáneamente en los distintos municipios del país. Cambio, presidente. Le paso la palabra, pues. Ese es el sentido de esta jornada de trabajo y es el sentido del perfeccionamiento del sistema. Sin lugar a dudas, la pandemia lo ha golpeado todo. Todo el plan de la visita casa por casa a las víctimas de la guerra económica, a las víctimas del bloqueo económico, bueno, se ralentizó, como dicen. Estos días dije, ralentizó. Y Numa Molina me escribió, presidente, ralentizó, me corrigió Numa Molina. Y saluda Numa, padre, deme sus bendiciones. Que Dios lo bendiga a usted también. Precisamente, Aristóbulo, Aristóbulo, a ti te toca esa tarea, a la vicepresidencia social, a todos los ministros de lo social, a Mervyn Maldonado. Les toca, les toca esa tarea. ¿Ve? En primer lugar, estoy de acuerdo y apruebo crear los sistemas de misiones y grandes misiones y micromisiones Hugo Chávez en las mil ciento cuarenta y un parroquias y en las tres mil doscientos treinta comunas del país para ir aterrizando a más profundidad de las catacumbas del pueblo. Primero, en segundo lugar, vamos a hacer en los próximos treinta días, tome nota, vicepresidenta, toma nota, Aristóbulo, toma nota, Mervyn, treinta días para realizar, confeccionar y construir el registro nacional de misioneros y grandes misioneros del país, de todas las misiones. Uno por uno, el registro nacional. Eso va a venir a sumar voluntarios, militantes, activistas, voluntarios y gente que quiere trabajar por sus misiones, por las grandes misiones. En tercer lugar, a través del sistema patria, señora vicepresidenta, vamos a hacer una encuesta sobre funcionamiento crítica, autocrítica y propuestas de renovación de todas las misiones y grandes misiones. ¿Qué les parece? Vamos a abrir las compuertas del sistema patria donde hay inscritos más de veinte millones de venezolanos y venezolanas, más de veinte millones para hacer una consulta a fondo, cosa que nos permita revisar y relanzar todas las misiones, todas, yo las nombré ahorita, todas las misiones y grandes misiones. Prepáralo una vez para activarlo. Ahora, tenemos a Uigüe, tenemos a la Cava, tenemos a Erick en Katia, vamos a interactuar, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo funcionan las misiones y grandes misiones. Vámonos a Uigüe primero, pendiente Katia, adelante la Cava. Bueno, presidente, de verdad, muchísimas gracias por este pase desde aquí, desde la cañada, en el corazón del municipio Carlos Arbelo de Uigüe. Muy contento, presidente, porque no solamente son estos siete años a la cual arriba, felizmente, esta herramienta extraordinaria que usted ha puesto a disposición del pueblo de Venezuela, sobre todo de los más necesitados. Como decía el profesor Aristóbulo, son, bueno, misiones que vienen desde hace muchos años, pero en este momento la articulación de este sistema ha hecho más eficiente todo este, bueno, andar en lo que se llaman las comunidades, el barrio hacia adentro. Nosotros estamos aquí, presidente, en el corazón del municipio Carlos Arbelo y yo le voy a decir algo, miren, esta gente es una gente mágica, aquí me acompañan Delis Álvarez, la presidenta de la misión Rivas que ha hecho un trabajo extraordinario, el alcalde Yomar Alvarado, el alcalde de Uigüe, Reinaldo Rodríguez, que es el secretario de las grandes misiones, misiones, grandes misiones aquí en Carabó, el más joven de todo el país, por cierto, presidente, y nuestra buena amiga María Escalona, de esta comunidad guerrida que ha sido, bueno, mágica en la consolidación de estos resultados, presidente. Miren, si usted viera esto aquí, aquí se ha logrado no solamente la consolidación de estos proyectos, de un proyecto habitacional que gracias a la autogestión y con la instrucción, con la orientación y la especialización dada por la misión Rivas, nuestros compatriotas y misioneros fueron capaces de construir sus propias viviendas y siguen ahora para poder culminar el proyecto importantísimo de vivienda que se tiene aquí. Pero no solo eso, presidente, en esta base de misiones tenemos también una extraordinaria capacidad productiva que ha sido inclusive mejorada, maximizada, profundizada por todo este ingenio de nuestra gente aquí en el municipio de Carlos Arbelo y por supuesto con todo lo que son las aulas de clase para garantizarle los derechos a todo nuestro pueblo generando mejores bueno, y mejores siembras más efectivas, más especializadas, más eficientes y eso yo ahorita recorrí todas estas hectáreas que han sido sembradas en las montañas, aquí se produce berenjena, quinchoncho, caraota, maíz, inclusive estamos esperando, presidente, la cosecha de la siembra en agosto de maíz para poder procesar harina de maíz precocido para las arepas de este pueblo sacadas con las manos ingeniosas y trabajadoras de nuestro pueblo, presidente. Y yo quiero hacer una reflexión breve, presidente, porque los escuálidos, presidente, tanto aquí en este país y fuera de él a los que escuchan estos cantos de sirena que no llegan a ningún lado, si supieran, presidente, si supieran lo que hay aquí, presidente, si supieran y vinieran a ver lo prodigioso que es este pueblo, entenderían la fortaleza del chavismo, entenderían como usted dice, porque siempre usted, yo siempre recuerdo en cada reunión que hacemos con inclusive personeros a nivel internacional, usted le explica a esta gente que el chavismo, este pueblo chavista que está regado por todo el país es de verdad, es de carne y hueso, es tangible, está en todos lados y en cada rincón de estas tierras, así que por eso es que mucha gente no entiende, no, 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 no se explica a nivel internacional como es posible con estos cuentos que nos echan de camino aquí que el presidente Maduro siga en donde está, no va a seguir si el pueblo está defendiendo su revolución, está defendiendo el legado de Hugo Chávez y lo va a defender a usted, presidente, y aquí vamos a seguir echándole piernas a esto, así que lo felicito por esta iniciativa extraordinaria de estos siete años de misiones y grandes misiones que han dado tanto resultado y tanta buena noticia al pueblo venezolano. Adelante, presidente, Dios lo cuide. Así es, la Cava, hay que fortalecer la capacidad de respuesta a las comunidades que ya tienen su cartografiado listo. Es un punto que tocó Aristóbulo porque es el gobierno popular, el programa de gobierno Venezuela, el programa de la patria 2025 llevado a la cartografía concreta de la comunidad. Y nosotros parir toda la capacidad de reacción para resolver los problemas de la gente que surgen del cartografiado. En el cartografiado surgen las misiones, grandes misiones que llegan, a quién le llegan, cómo le llegan, a quién le deben llegar que todavía no lo han tocado. Ahí está la cartografía. Eso es impelable, pero también surgen las necesidades de la comuna, del consejo comunal, de la comunidad. Tenemos que desarrollar la clave de todos estos meses y años que están por venir. Es desarrollar la capacidad de respuesta a las comunidades de su cartografiado, de sus necesidades. Nos entendemos, nos entendemos porque hablamos el mismo lenguaje del pueblo y porque estamos allí en la comunidad, miles de comunidades que ya tienen su maqueta de cartografía, cartografiado sus problemas. Ya saben las misiones y grandes misiones que llegan y ya saben lo que falta por hacer desde lo más pequeño hasta obras de gran interés, hasta lo más grande. Vámonos a Katia, ahí está Erika Faría con Mimú Vargas, a los dos, le doy la palabra. Adelante. Sí, presidente, bueno, aprovechar la oportunidad para saludar a todo el pueblo que se integra en ese inmenso sistema de misiones y grandes misiones. Hugo Chávez, que no es otra cosa que un sistema popular de gobierno revolucionario para resolver, como usted ha dicho, los problemas de nuestro pueblo y para hacer avanzar el gobierno en las catacumbas de nuestro pueblo. Nos encontramos acá en la parroquia Sucre, en los Flores de Katy. Aquí está con nosotros el compañero Julito de la misión cubana, la compañera Gloria de la misión Barrio Adentro Salud y nuestro insigne deportista Mimú Vargas, cumpliendo una misión que usted nos dio hace apenas una semana, presidente, en el marco de la lucha contra el COVID. Usted nos orientó a que tomáramos las grandes bases de misiones para ponerlas al servicio de esta situación que estamos viviendo en la ciudad de Caracas. Y bueno, ya usted puede contar, presidente, y la revolución, puede contar con que las cuatro bases de misiones, la de Caricuao, El Valle, Catia y Pintosalinas, van a albergar 600 pacientes asintomáticos del COVID-19. Igualmente, estamos cumpliendo la misión de ampliación de los centros diagnóstico integral y las salas de rehabilitación integral de la misión médica cubana para ganar. Ganamos esta semana cerca de 200 capacidades más para pacientes moderados y en una semana o dos estaremos entregando unas 300 capacidades más en 13 centros de diagnóstico integral y salas de rehabilitación integral de las 46 áreas de salud integral comunitaria de la ciudad de Caracas donde se integra ese maravilloso sistema de misiones y grandes misiones. Esta gran base de misión dirigida por nuestro hermano Mimou Vargas es hoy un espacio para albergar pacientes de la situación que estamos viviendo con el COVID-19. Yo quisiera que el compañero Mimou pudiera explicarle cómo en apenas seis días nosotros hemos cumplido su misión porque así son las misiones presidente. El comandante Chávez nos enseñó a la Fuerza Armada al gobierno nacional y al pueblo organizado a que las misiones se cumplen en el tiempo más corto y más preciso en función de resolver los problemas de la patria. Así que el compañero Mimou nos va a contar cómo hace seis días visitamos las cuatro bases de misiones y hoy estas bases de misiones tienen la capacidad para albergar a estos seiscientos pacientes. Presidente. Bueno, muy buenas tardes presidente. Un saludo por supuesto revolucionario de parte del Movimiento por la Paz y la Vía. Saludar a nuestro ex presidente Alcío Rodríguez, nuestro hermano Aristóbulo Isturi, ex presidente del área social y territorial, nuestro hermano Meli Maldonado y contento presidente de estos siete aniversarios de misiones y grandes misiones. Bueno, presidente, cuando usted orientó a atender y poner las grandes bases de paz a disposición de nuestro pueblo, nosotros queremos informarle que tenemos treinta y seis bases a nivel nacional y las treinta y seis bases cubren ciento cincuenta camas en cada una de ellas que hace un total de cinco mil doscientas camas para nuestro pueblo, por supuesto atendiendo el tema COVID. Y tenemos dos grandes bases, cuatro grandes bases, perdón, que están a diez por ciento de su combinación y también la pusimos a disposición, por supuesto, ahí tenemos doscientas camas en cada una de ellas que es un total de ochocientos para tener un total presidente de seis mil doscientas camas que pone en movimiento por la paz y la vida y pone en posición de nuestro pueblo y por supuesto de la comisión presidencial para el COVID. Aparte de eso, presidente, queremos informarle que nosotros hemos atendido mil ochenta con nacionales desde que empezó el tema pandemia hace cinco meses, nosotros también lo hemos atendido y por supuesto para finalizar, presidente, estamos otorgándole a nuestro pueblo setecientas comidas diarias, nos hemos dejado atender los comedores de escuela mamarrosa y por supuesto, presidente, bueno, el movimiento, todo nuestro ejército, nuestra tropa se pone a la disposición de usted y de nuestro pueblo. Miren, me alegra mucho, fíjate, ahí en la pantalla compartida, en Milaflores, bueno, lideresas como Delsi, una mujer lideresa, bueno, de Guáramo, como dicen, recibe, trabajadora, estudiosa, conocedora, nuestro profe Aristóbulo Naguará, este joven Mervi Maldonado del movimiento Somos Venezuela, cuando vemos Pacarabobo, ahí está la cava, pues, la cava, alborotando todo siempre, la cava con su pueblo y cuando vemos Pacarabobo, vemos a Erika, esta muchacha, joven, vemos a Mimú Vargas, ahí en Catia, Mimú, te agradezco mucho, Mimú, todo esto que se está haciendo, les agradezco mucho, a todos, a todas, porque lo hacemos por nuestro pueblo, aquí yo tengo los números del día de hoy, precisamente, hoy tenemos 844 casos de transmisión comunitaria, de Caracas nada más, Erika, 334, en Caracas está cundida de coronavirus, tenemos que tomar decisiones nuevas, renovadas, para que nuestro pueblo sienta el cuidado, la protección, para que nuestro pueblo se cuide más y cortar esto en Caracas, parar este crecimiento en Caracas, controlarlo, Caracas, bueno, la punta en el país, 334 casos, en Miranda tenemos 222 casos, también en Miranda, gran esfuerzo se está haciendo con el compañero Héctor Rodríguez, con todas las comunidades, ya lo vamos a ver en algunos pases hoy, 64 en el Zulia, 46 en Anzuate, 26 en Bolívar, 23 en Carabobo, y así por el estilo, hoy tenemos 42 casos importados, 42 casos importados, 38 de Colombia, 38 que ingresaron legalmente por los puentes internacionales, 38, 3 del Perú y 1 del Brasil, para dar 844 casos, hoy también tenemos y tengo que informar a propósito de esta buena noticia, que estamos activando todos los centros de paz, Mimú, ¿cuántas camas fue que me dijiste a nivel nacional vamos a tener en los centros de paz, Mimú, desde Katia, Mimú, ¿cómo te sientes en Katia, Mimú? Dime, ¿te sientes como pez en el agua? Adelante, Mimú. Bueno, presidente, bueno, seguro que me siento como pez en el agua cuando vemos esta majestuosa obra hecha en revolución que usted fue el que rayó y escribió para hacer esta grande base de paz. Bueno, presidente, mira, tenemos 6200 camas a disposición para nuestro pueblo y por supuesto quiero informarle de que las grandes bases que están en construcción también ya nos reunimos con el gobernador José Luis Garneiro y sequeamos tres grandes bases que están allá y ahí cubre cada una de ellas 200 camas para un total de 800, presidente. Y aparte de eso, bueno, podemos ampliar un poquito más. Yo creo que podemos llegar a 9000, 10.000 camas. Acuérdense que estamos utilizando nada más dos pisos de cada una de las grandes bases. Si nos vamos a un tema más amplio podemos llegar a 9000, a 10.000 camas para nuestro pueblo. Presidente. Muy bien, Mimú Vargas desde Catia. Te felicito, Mimú, Erika, todos. Vamos a seguir trabajando. Fíjense ustedes, necesitamos camas para ir liberando las capacidades de camas en hospitales y en CDI y poder tratar a los asintomáticos, tratarlos a todos. Eso es una meta que estamos cumpliendo y pido, por favor, que hagamos el esfuerzo para mantenerlo, para mantenerlo, para mantenerlo, poder atender, porque el hecho de que un asintomático se haya para su casa, todas las estadísticas mundiales dicen que el asintomático que está en su casa tiende a contaminar a los 60 o 80% de los miembros del hogar, al 60 al 80%, en los estudios que hay en el mundo, estudios comparados de varios países, 60, y la meta que nos hemos propuesto es atender a los asintomáticos que con los tratamientos salen rápido, salen rápido, y además ir atendiendo a los que tienen síntomas leves con toda nuestra batería de tratamientos, a los que tienen síntomas moderados y salvar a los que tienen síntomas graves. Es el gran esfuerzo que estamos haciendo con todas las terapias, la Cava, tú sabes de qué estoy diciendo, la Cava, todas las terapias, en algunos casos estamos haciendo pruebas clínicas de terapias novedosas, descubiertas en Venezuela y aplicadas de manera conjunta que están salvando vidas. Bueno, lamentablemente a los 844 casos de transmisión comunitaria más los 42 importados que suman 886 casos, tenemos que informar que hoy tenemos seis fallecidos. Un hombre de 53 años del municipio Puerto Cabello, militar activo, un vicealmirante de la patria, mi abrazo a su familia y a toda la armada de Venezuela, mi abrazo, luchó por su vida y lo perdimos. Igualmente en Carabobo, otro fallecido en el municipio de Nagonagua, en las trincheras, un comerciante del sector farmacéutico, gerente de una farmacia con atención directa al público, bueno, y tenía tres, cuatro enfermedades de base muy fuertes, luchó, lo atendimos y lo perdimos. Igualmente un hombre de 66 años en Caracas, en la parroquia La Candelaria, allí donde reposan los restos eternos de José Gregorio Hernández en La Candelaria, comerciante, atención directa al público, vivía en un lugar donde se registraron otros casos de coronavirus y fue atendido en una clínica privada y no evolucionó bien y lo perdimos. En cuarto lugar, hoy tenemos una mujer de 58 años del estado Táchira, San Antonio del Táchira, una mujer de oficios del hogar, tenía contacto con nacionales que ingresaron irregularmente con trocheros, tenía contacto esta persona que en paz descansa con personas que ingresaron por trochas, tenía varias enfermedades básicas y se marchó. En el estado Sucre, en Cumaná, nombre de 68 años, municipio Sucre, parroquio Altagracia, contador público, tuvo contactos con casos positivos porque vivía en un sector donde ha habido varios casos en unas comunidades, tenía varias enfermedades que se combinaron de base y en sexto lugar de los seis fallecidos del día de hoy, un hombre de 71 años aquí en el estado Miranda, en Ocumare del Tuy, en los valles del Tuy, jubilado, vecino de un sector donde ha habido varios casos de coronavirus con varias enfermedades base. Fue atendido y lamentablemente lo perdimos. Todo esto es muy doloroso para nosotros, se los digo, vamos con el dolor, el dolor, como diría Ali, el dolor en amor mayor, hay que seguir haciendo esfuerzo, la cava, Erika, vamos a ver la palabra Erika, que está pidiendo la palabra desde Katia, adelante Erika. Erika, disculpa, no sé si se escucha en vivo, pero yo no escucho, yo no escucho, puede ser el micrófono, puede ser el micrófono, pero no se te escucha, Erika, adelante otra vez, por favor. Recuperados por la revolución y por la patria, adelante, presidente. Bueno, disculpa, yo no escuché nada de lo que quisiste decir, Erika, yo no sé, levanta la mano si tú me escuchas ahora que yo estoy hablando, no me escuchan en Katia, si me escuchan, bueno, si me pudieras repetir lo que dijiste, Erika, yo no lo escuché, por lo menos, no sé si salió al aire, por favor, adelante. Sí, presidente, le estaba informando que el día, que el día de hoy le estamos dando alta a 669 pacientes recuperados que estaban en los hoteles sanitarios de la ciudad de Caracas, y eso es una gran victoria de la patria, de la revolución de usted y de todo el equipo médico que está librando esta gran batalla. 669 compañeros y compañeras que hoy regresan a su hogar, perfectamente sanos y curados por todo este equipo de hombres y mujeres que está entregando su vida diariamente para combatir esta enfermedad, y bueno, quería que usted y el pueblo de Venezuela supiera eso para celebrar también en medio de esta situación, presidente. Le devuelvo el pase, presidente. Bueno, correcto, es muy importante todo esto, doblemente importante, porque a los 669 que son dados de alta sanos, salvos, que fueron atendidos y que se van a sus casas sanos. Primera buena y gran noticia. Y la segunda noticia es que liberamos 669 camas listas y preparadas para las nuevas personas que sean contagiadas del coronavirus. Doble noticia positiva. Bueno, eso, aquí fíjense ustedes los datos que tengo. En Caracas hay 4.257 casos activos, pero tienen que reducir estos 669 a partir de hoy en este dato. Y 1.300 recuperados, esto habría que sumarle los 600 que nos informa Erika. En Miranda, 2.003 activos, 772 recuperados. En el Zulia, 848 activos, 2.630 recuperados. En La Guaira, 572 activos, 112 recuperados. En Sucre, 279 activos, 432 recuperados. En Bolívar, 260 activos, 433 recuperados. En Táchira, 244 activos, 151 recuperados. En Carabobo, 211 activos, 122 recuperados. Entonces, hay que estar encima de todos los pacientes, atendiendo a los asintomáticos, ¿no? Y apenas venga la recuperación con PCR, darlo de alta a los leves, a los moderados y atender con todas las técnicas, con todos los medicamentos, con todos los protocolos para salvar la vida de todos los que estén graves. Ahí va concentrado nuestro esfuerzo. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho. Mi saludo, La Cava, pendiente, sigue con lo que hablamos, sigue adelante, que es milagroso. La Cava, ya sabe. Erika, gracias por Caracas, sigan adelante. Mimú Vargas, desde Catia. Mimú Vargas en Catia se siente como pez en el agua porque él fue un gran basquetbolista ahí en Catia y fue además y es un gran defensor del deporte popular barrio por barrio. Mimú Vargas, gracias, Mimú. Vámonos directo al Estado Miranda. Allá tenemos a Carlos Mogollón, coordinador nacional de la base de misiones socialistas, con Pepe Rangel, alcalde de Petare, para inaugurar una base de misión socialista que lleva el nombre de Pablo Arteaga allá en el barrio Maca, calle principal de Maca. Mi saludo a los vecinos de Maca. Adelante, Petare. Saludos, presidente. Y qué mejor manera de celebrar el séptimo aniversario del sistema de misiones y grandes misiones que inaugurando una base de misiones en Maca, en Petare. Siendo la base de misiones la articulación perfecta de todas las misiones sociales para el combate a la vulnerabilidad extrema. En una base de misiones entramos de la mano de la gran misión Barrio Nuevo de Tricolor, quien entra rehabilitando, quien entra acomodando. Después, las misiones protegen a nuestro pueblo a través de la misión alimentación, la misión Barrio Adentro y posteriormente con el resto de las misiones pasamos a la ofensiva a través de la misión Chamba Juvenil, a través de la gran misión Agro Venezuela y así conformamos un sistema de protección pero la base de ataques en los sectores más vulnerables. El sistema de misiones y grandes misiones y el sistema de bases de misiones es la propuesta venezolana para el combate a la vulnerabilidad extrema. Y aquí en Petare nos encontramos con el jefe de toda esta operación, el alcalde José Vicente Rangel, que le explica específicamente qué hará esta base. Saludos, Mogollón. Saludos, mi presidente, compatriota de combatientes aquí desde el gran municipio Sucre estamos en la inauguración de esta base de misiones. Base de misiones donde podemos decir que aquí se concentra la esencia de la revolución. La esencia de la revolución, el proyecto revolucionario es el hombre, la mujer, el joven, el niño. Y aquí en estas bases de misiones, presidente, le estamos trayendo, por ejemplo, los infocentros, la tecnología, los comedores para 300 personas de este gran sector. Parto humanizado, la salud, con la parte de la salud, de la atención médica que tenemos aquí, la parte de la cultura, la parte del deporte, el sitio de reunión de las comunas, de los consejos comunales, todo un centro de formación hacia esta gran comunidad, presidente. Esto es, por eso yo le digo, esta es la esencia de nuestro proyecto, de su política, presidente, en la cual lo vemos todos los días usted luchando por esta Venezuela. Todos los días lo vemos construyendo patria, hablando de la producción, hablando de la seguridad, hablando de la salud, hablando de la parte social, que es lo importante y es el ejemplo que usted nos da a todos los venezolanos. Y lo importante de eso, presidente, es que la acción de gobierno no se paraliza. La acción de gobierno continúa, diariamente continúa avanzando. Aquí estamos con nuestras fuerzas armadas, estamos con Barrio Tricolor, todos unidos, trabajando, no solo por esta base de misiones, sino que también en el combate del COVID-19. Pues bien, presidente, junto a usted, nosotros marchamos juntos. Nosotros, como revolucionarios, los revolucionarios no nos tumban a nadie. Las banderas de la revolución las mantenemos firme, presidente. Y todos los días, acciones como estas, presidente, es lo que están derribando los muros de los odios y los muros de la violencia, con acciones como la que usted nos da todos los días de ejemplo a nuestra gran Venezuela. Por eso, presidente, un gran saludo desde aquí, desde Sucre, desde el gran Petare, desde todos los vecinos hacia usted y sigamos para adelante. Lo estamos apoyando. Excelente. Ese es el trabajo de todos los días, Pepe, Mugoyón. Ese es el trabajo de todos los días y de todos y de todas. Trabajo permanente de atención en las bases de misiones socialistas, que las cosas funcionen, atender a nuestro pueblo, buscar soluciones todos los días, permanentemente. como hace Yelitsa Santaella en Monagas. Aquí está la gobernadora precisamente dándole apertura a un punto de atención social, a un puesto de atención social integral, un pase para la atención de pacientes con sintomatología de COVID-19. Esto queda en la parroquia Alto de los Godos, en el municipio Maturín, en plena Maturín, en el sector El Abanico. Allá está con la doctora Yesenia y la Raza, médica del PASE, con la gente del movimiento Somos Venezuela y con médicos y médicas que están atendiendo todo este tema del coronavirus. Yelitsa, adelante, desde Maturín para el mundo, adelante. Saludo, presidente. Nos encontramos acá en el municipio Maturín del estado Monagas, específicamente en la parroquia Los Godos, que cuenta con una población de 306 mil 726 habitantes. Tenemos también 49 mil 818 familias. Y de ese universo, nosotros estamos protegiendo a través de hogares de la patria 31 mil 159. Por eso, hoy queremos aprovechar junto al movimiento Somos Venezuela, junto a los médicos, médicas y a todo ese equipo de la revolución, felicitar a todas las misiones, porque hoy estamos cumpliendo siete años de aquel decreto que usted tomó en su debido momento histórico para el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez Fría. Y esta gran base de misión lleva, por cierto, el nombre del gigante Hugo Chávez Fría. Me encuentro por aquí también con una de las médicas que va a atender en el CP3 acá en este sector. Me dices tu nombre, por favor. Mi nombre es Yesenia Larraza, feliz hoy presidente porque tenemos la oportunidad de estar aquí y ayudar a la comunidad, a las comunidades, diferentes comunidades del asilo Godo, pacientes con diferentes patologías, entre ellos hipertensos, diabéticos, asmáticos, epilécticos, atendemos embarazadas, niños sanos, niños enfermos. Un gran trabajo que se realiza a través de las distintas misiones y en esta base de misión se integran todas las misiones, ¿no es así, doctora? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias presidente, de verdad, porque hoy nosotros podemos decirle al pueblo de Venezuela que usted ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio por mantener vivo la atención a nuestro pueblo y en esta gran base de misión Hugo Chávez Fría, una vez más se abren las puertas a la esperanza y a la atención de nuestro pueblo. Seguiremos trabajando, presidente, y seguiremos venciendo. ¡Que viva la revolución y vivan las misiones! Bueno, en que seguir trabajando, como dice Yelitz, a lo largo y ancho de todo el territorio, todo el liderazgo, toda la jefatura, todos los que tenemos responsabilidades, atendiendo a nuestro pueblo. Importante, las bases de misiones socialistas son puestos de atenciones integrales para la salud del pueblo, pero especialmente ahora para esta etapa de esta pandemia que estamos enfrentando, combatiendo. Venezuela está en una tremenda batalla. El próximo lunes comienzan los siete días de la flexibilización en dos niveles, la flexibilización parcial, vigilada, y la flexibilización general. Depende de la evolución de los números durante esta semana, durante los últimos quince días, tomamos la decisión de quien va por flexibilización uno, que es parcial y vigilada, y quien va con la flexibilización general. Esa es la nueva normalidad de un mundo azotado por la pandemia, haciendo un gran esfuerzo, precisamente. Y vámonos para La Guaira, en una parroquia muy bonita, El Junco, de Montañera, en la parroquia El Junco, sector La Encantada, allá está García Carneiro, junto a José Luis Pestana, presidente de la Fundación Negra Hipólita, precisamente para poner en funcionamiento esta base de misiones socialistas o queima de la misión Negra Hipólita. Adelante. Comandante, presidente, aquí estamos, en la parroquia El Junco, Estado La Guaira. En esta hermosa parroquia funciona una de las bases de misiones que hoy, precisamente, estamos inaugurando y aprovechando el séptimo aniversario de la inauguración de las misiones y grandes misiones. Y quiero referirme en este caso a esta base de misión o queima porque aquí funciona un proyecto especial con 150 jóvenes víctimas de la guerra en situación de calle se están dando atención en esta base de misión. Aquí se está llevando a cabo un compromiso como es la instrucción para que el muchacho sea productor de diferentes actividades desde el punto de vista de cría de porcino o caprino y también siembra de corta y mediana estancia. Yo creo que es para sentirnos orgullosos de la labor que viene desarrollando el almirante Pestana como presidente de la misión Negripólita aquí me acompaña también el joven viceministro Montezuma quien tiene este compromiso me acompaña también María del Valle mi señora esposa que tiene el compromiso de ser la directora de la de la misión Somos Venezuela y una de las jóvenes que me acompaña la presidenta o la jefa de UCH quien es Nancy Ferrer creo que este momento oportuno para que tú le digas al presidente lo bien lo satisfecha que te encuentras tú en este momento y la felicidad que siente toda esta comunidad porque ahora van a tener atención especial atención con nuestros médicos atención especial con la alimentación es decir un programa especial así es buenas tardes presidente un saludo revolucionario chavista y antiperialista de parte de la parroquia al junco sector yagrumal aquí estamos porque agradecidísimos con esta base de emisiones que va a va a servirle de beneficio a cinco comunidades presidente las comunidades son yagrumal la niebla tibroncito tibroncito adelino y la capilla el proyecto que tiene la base de emisiones es agrícola nosotros las comunidades queremos integrarnos con la base de emisiones ya que nos trae muchos beneficios este nos trae el beneficio de un servicio médico de enfermería nos va a traer un infocentro un comedor que va a beneficiar a doscientas noventa y nueve personas y la base de emisiones a nivel de las cinco comunidades aquí representadas va a beneficiar a mil quinientas noventa y seis personas estamos totalmente agradecidos con este proyecto le vamos a nosotros estamos comprometidos a echarle pierna muchas gracias y un saludo con esto presidente le decimos leales siempre traidores nunca leales siempre en el trabajo con nuestro pueblo siempre con la gente muy bellas estas instalaciones de esta base de emisiones de negra y pólita allá en el junco tenemos que visitarla Silvia estaba nublado debe estar haciendo frío allá me dicen que cayó un palo de agua en Güigüe y en Katia apenas trajimos aquí la señal y se acabó el pase les cayó un palo de agua a la cava a Erika y a Mimú tremendo palo de agua precisamente aquí estamos nosotros viendo miren todas las misiones miren este sistema tremendo Aristóbulo Delcy Mervin miren Mervin el movimiento Somos Venezuela es el brazo de calle el brazo popular el brazo juvenil del sistema de misiones y grandes misiones es el brazo para ir a atender a nuestro pueblo Mervin fíjense ustedes vamos a hacer la encuesta Delcy preséntame la propuesta en 24 horas para consultar a estos 20 millones de venezolanos y venezolanas al sistema patria en que podemos mejorar cada misión oído la misión Robinson tomen nota misión Robinson misión Rivas misión Sucre misión cultura corazón adentro misión barrio adentro salud está batiendo ese barrio adentro misión milagro misión sonrisa misión negra hipólita misión José Gregorio Hernández misión barrio adentro deportivo misión jóvenes de la patria Robert Serra misión Guaycaipuro misión Nevado aquí inclusive está la fecha de fundación de cada misión misión árbol misión Venezuela bella la gran misión cuadrantes de paz miren de verdad que todas las misiones grandes misiones están pensadas para poner al ser humano a la familia a la familia en el centro para proteger a la familia para proteger y llevarle la seguridad social y la mano de Cristo Redentor la mano de la revolución bolivariana al hogar a la familia todos miren nada más piensen ustedes gran misión cuadrantes de paz la seguridad gran misión transporte el tema del servicio del transporte la gran misión barrio nuevo barrio tricolor le tengo una tarea hemos con el movimiento somos Venezuela hemos logrado detectar y con la cartografía social necesidades de rehabilitación profunda a 430 mil viviendas unifamiliares y multifamiliares en los sectores más vulnerables del país 430 mil viviendas por cartografía Aristóbulo Delce por cartografía y por el movimiento Somos Venezuela bueno ordeno de inmediato entrarle con todos los recursos para rehabilitar reparar y dejar como nueva estas 430 mil viviendas unifamiliares y multifamiliares que han sido detectadas por la cartografía social y por el movimiento Somos Venezuela ahí va la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para eso es la gran misión vivienda Venezuela este año tenemos la misión de llegar a 400 mil viviendas y estamos pariendo para lograrlo la gran misión hogares de la patria 6 millones de hogares apoyados de manera efectiva por el carnet de la patria todos los meses todas las semanas todo el tiempo la gran misión en amor mayor va a haber sorpresa estamos preparando un conjunto de cosas nuevas para la gran misión hogares de la patria y la gran misión en amor mayor vicepresidente agarre ese trompo en la uña la gran misión negro primero de la fuerza armada nacional bolivariana la gran misión chamba juvenil y la gran misión agro venezuela 24 misiones y grandes misiones del sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez para llegar mira ahí está todo pues esto solo existe en Venezuela tenemos que mejorarlo perfeccionarlo cuidarlo se puede hacer más mucho más yo quisiera que Mervyn Maldonado me dijera cómo va la experiencia nueva de la visita casa por casa y cómo van los proyectos nuevos del movimiento Somos Venezuela dentro de esta orientación podemos y debemos hacer más debemos y podemos hacer más Mervyn por favor dame tu reflexión saludo presidente buenas noches para usted y para toda Venezuela me sumo a su felicitación a todo el pueblo venezolano por estos siete años del sistema de misiones a todos nuestros misioneros usted lo ha dibujado en la línea del tiempo muy bien en el 2003 el comandante Chávez creó las misiones en el 2013 usted creó el sistema de misiones para articularlas yo le agregaría ahí presidente que también dentro de esa fortaleza que usted ha creado para la protección del pueblo en el 2014 se promulgó la ley orgánica de misiones grandes misiones y micromisiones y además usted creó estas bases de misiones que estamos viendo que ya llegamos a 1174 en el país en el 2017 usted creó el carné de la patria más de 20 millones de personas que son protegidas por la revolución bolivariana ese mismo año en el 2017 creó el movimiento Somos Venezuela que ya arriba a 208.358 brigadistas 21.980 brigadas cumpliendo con el incremento y vamos por mucho más como usted nos intruyó en el tercer aniversario del movimiento 20.739 cartografías el año pasado usted en el 2019 creó el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica que ha detectado ese millón 627.600 nuevos casos como usted y celebro esa decisión que ha dado de los 430.000 viviendas a rehabilitar con Barrio Nuevo Barrio Tricolor y este 2020 el sistema de misiones se ha dedicado en cuerpo y alma a la prevención y al combate al COVID al plan vuelta a la patria también resaltar allí presidente nuestros brigadistas nuestros misioneros y misioneras han estado en las fronteras recibiendo a quienes regresan a la patria y también con la misión Barrio Dentro Salud en las jornadas de despistaje en la atención a las personas que por alguna razón han sido contagiadas en los hospitales en los CDI en los hoteles sanitarios y para ello en la orientación que usted nos dio en los casa por casa ir a detectar la necesidad directa con las medidas de protección cuando hay jornadas de flexibilización ahí se mantienen nuestros brigadistas han hecho la detección de estos casos que ya le he mencionado y aunque este balance que hemos revisado sin duda alguna nos posiciona como unos campeones en la revolución bolivariana en lo social no nos conformamos vamos por mucho más vamos a llegar a esas 25 mil brigadas que usted nos dijo en el movimiento a los 300 mil brigadistas en estas 28 misiones y grandes misiones celebro que usted haya instruido el registro para los misioneros que haya instruido la encuesta que vamos a hacer a través del sistema patria para mejorar no nos conformamos estamos seguros que la fuerza del pueblo misionero ese pueblo que creó nuestro comandante Chávez y que le agradecemos a usted presidente por siempre ser leal al legado del comandante Chávez por ser leal a nuestro pueblo vamos a obtener muchísimos logros más adelante presidente muy bien Mervi con tu juventud con tu energía con la coordinación permanente miren no es fácil dirigir integrar hace falta mucho liderazgo hace falta muy buena acción de gestión muy buena acción de coordinación para todos los jefes y jefas de las misiones y grandes misiones oído jefas y jefes vamos a esta gran encuesta vamos a hacer una revisión profunda para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado y mejorar todo lo que tenga que ser mejorado el sistema de misiones las misiones grandes misiones son la respuesta son el cambio son la solución para atender al pueblo para avanzar en tiempos de guerra económica para avanzar en tiempos de pandemia cuando alguien quiera buscar la verdad de Venezuela búsquenla en las misiones búsquenla en las grandes misiones búsquenla en los misioneros y grandes misioneros búsquenla en un pueblo que es capaz de resistir de dar respuesta y de continuar hacia adelante siete años de este esfuerzo de coordinación de integración de todas las misiones y grandes misiones poner al ser humano en el centro poner a la familia en el centro de toda la acción de la salud la educación la infraestructura el transporte la seguridad las pensiones los ingresos en el centro allí y nosotros concentrados perseverantes luchadores todos los días gobernando para nuestro pueblo pueblo de Venezuela tienes misiones tienes grandes misiones ese gran legado de nuestro comandante y nosotros vamos a seguir integrándolo a siete años para que este sistema ponga al ser humano en el centro y nosotros podamos seguir luchando y avanzando hoy viernes Silvia viernes y el cuerpo lo sabe pero la mente debe estar por encima de eso la mente porque tenemos que cuidarnos la semana pasada entre viernes y domingo como 500 rumbas en Caracas 300 no no vale no puede ser vamos a cuidarnos la mejor rumba es estar sano la mejor rumba es estar sano y la familia protegida proteger a la familia la mejor rumba la mejor rumba es compartir con la familia una sonrisa compartir la vida la mejor rumba es avanzar sobre el coronavirus parar en su crecimiento en las ciudades donde está creciendo pararlo contenerlo controlarlo y vencerlo y vencerlo y vencerlo más temprano que tarde lo vamos a lograr con tu ayuda con tu apoyo con tu amor con la unión nacional es viernes y todos lo sabemos y todos nos vamos a cuidar buenas tardes a Venezuela buenas noches que Dios bendiga a nuestra amada patria con tu amor